Hola estimados espectadores, hoy estamos aquí para explorar los secretos de hacer realidad tus sueños y convertirte en actor en Turquía. Si te sientes intrigado por el encantador mundo de las series y películas turcas, tenemos todas las respuestas a la pregunta ¿Cómo puedo ser actor en Turquía? Nuestro invitado, un gerente profesional de actores, compartirá los pasos dorados que apoyarán tu camino profesional. Y mientras discutimos esto, te llevaremos en un viaje visual a través de impresionantes imágenes aéreas de Estambul. ¿Estás listo? Pero antes de embarcarnos en esta emocionante aventura, asegúrate de demostrar tu apoyo dándole al botón de me gusta, activando las notificaciones y siendo parte de nuestra comunidad suscribiéndote. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a traerte más contenido como este. Si te sientes especialmente generoso, considera presionar el botón de unirte para convertirte en miembro y brindar apoyo adicional. Ahora, ¿estás listo? Vamos a sumergirnos en los detalles de cómo puedes convertirte en actor en Turquía. Antes de adentrarnos en el tema, me gustaría recomendar dos excelentes libros sobre actuación. Echa un vistazo a las obras perspicaces de Konstantin Stanislavski e Ivana Chubbuk 1. Un actor se prepara de Konstantin Stanislavski, esta obra clásica de Stanislavski explora los principios y técnicas de su revolucionario sistema de actuación. Proporciona valiosas ideas sobre la preparación del actor, la imaginación y la autenticidad emocional en el escenario 2. El poder del actor de Ivana Chubbuk Ivana Chubbuk, una destacada coach de actuación, comparte su enfoque único en este libro. El poder del actor explora el método de Chubbuk, ofreciendo herramientas prácticas y ejercicios para ayudar a los actores a liberar todo su potencial en el escenario o la pantalla. Cabe destacar que la experiencia de Chubbuk ha sido buscada por actores aclamados como Aye Berry, Emily Deschanel, Eva Méndez, Sharon Stone, Charlize Theron y John Boyd, subrayando aún más la efectividad de su enfoque en el mundo de la actuación. Ambos libros proporcionan perspectivas valiosas sobre la actuación, fusionando enfoques tradicionales y contemporáneos. Para obtener más información o explorar estos libros a fondo, puedes encontrar enlaces en la descripción. ¡Feliz lectura! Si estás listo, vamos a adentrarnos en el tema 1. El poder del idioma, aprender turco y habilidades de comunicación. La piedra angular para convertirse en actor en Turquía es aprender turco y poder hablarlo con fluidez. Si tienes interés en las series y películas turcas, aprender turco puede ser tanto placentero como motivador. Aprender turco te permite dar vida a los personajes y expresar matices emocionales a la perfección. Aunque puedas enfrentarte a algunos desafíos iniciales, tus esfuerzos durante este proceso, sin duda, darán sus frutos, los extranjeros son generalmente bien recibidos en Turquía y comunicarse con los lugareños suele ser sencillo. Los turcos son conocidos por su hospitalidad y te recibirán genuinamente. Usar el idioma al interactuar con los locales te ayudará a navegar cómodamente en la vida cotidiana y a expresar tus propios talentos. 2. Vivir y estudiar en Turquía. Tierra de oportunidades, considerando las tasas de cambio actuales, otra opción emocionante para tu carrera actoral es vivir y estudiar en Turquía. Las ventajas económicas de vivir y recibir educación en Turquía pueden ser significativas. Con la tasa de cambio actual de un dólar estadounidense equivalente a 27 liras turcas, puedes aprovechar tus ahorros para obtener una educación completa en actuación. Turquía es conocida por sus instituciones educativas de alta calidad y una amplia red universitaria. En el ámbito de la actuación, hay numerosas universidades prestigiosas y programas de cursos privados disponibles. Estas oportunidades educativas no sólo mejoran tus habilidades actorales, sino que también te permiten sumergirte en la rica herencia cultural y el ambiente artístico de Turquía. Abrazar esta experiencia única puede allanar el camino para el crecimiento personal y profesional, permitiéndote conectar con nuevas personas, obtener perspectivas diversas y comprender diferentes culturas. 3. Educación actoral fundamental y experiencia en el escenario. Después de perfeccionar tus habilidades lingüísticas, obtener una educación actoral fundamental se vuelve crucial. Muchas universidades y escuelas privadas de actuación en Turquía ofrecen diferentes niveles de formación actoral. Al inscribirte en cursos de actuación, puedes obtener experiencia en el escenario, aprender diferentes técnicas actuales y perfeccionarte como actor profesional. La experiencia en el escenario construye la confianza para expresarte de manera efectiva. 4. Redes sociales y construcción de marca personal. Utilizar las redes sociales es otra forma de respaldar tu carrera actoral. Plataformas como Instagram, TikTok y YouTube ofrecen oportunidades para la autoexpresión y para cultivar una audiencia. Crear contenido entretenido y creativo, construir una base de seguidores y establecer tu propia marca son alcanzables a través de estas plataformas. Numerosos influencers, tiktokers y youtubes en Turquía han aprovechado sus grandes seguidores para asegurar roles en series de televisión, películas y proyectos cinematográficos. Construir una base de seguidores en las redes sociales puede ser una ventaja significativa en tu carrera actoral. Interactuar con tu audiencia a través de tu contenido puede fomentar una conexión genuina. Compartir sketches humorísticos, cortometrajes o historias personales puede ayudar a forjar vínculos emocionales con tus espectadores. A los turcos les resulta encantador cuando los extranjeros se esfuerzan por hablar turco, añadiendo un toque extra de encantó a tu presencia en línea. 5. Apoyo gerencial y orientación profesional. Colaborar con un manager profesional de actores ofrece beneficios considerables. Un manager puede ayudar a dirigir proyectos a tu favor, planificar tu carrera y proporcionar ideas críticas sobre la industria. Tu manager puede ayudar en la selección de proyectos adecuados y guiar tu trayectoria profesional de manera profesional. 6. Relaciones públicas y destacar en los titulares, destacar en el ojo público a través de esfuerzos de relaciones públicas es esencial. Atraer la atención apareciendo en periódicos turcos y medios de comunicación puede elevar tu perfil. Además, mostrar tus habilidades de comunicación efectiva a través de vídeos promocionales o entrevistas puede contribuir al desarrollo de tu marca personal. 7. Autoconfianza y singularidad. Convertirse en actor en Turquía busca a individuos con autenticidad y autoconfianza. Mientras te expresas, mantente fiel a tu singularidad, resalta tus talentos y cultiva tu estilo distintivo. Tus atributos personales te destacarán en proyectos. Si posees belleza o atractivo por encima del promedio, tu viaje podría ser aún más fluido. Aquí están los pasos para convertirte en actor en Turquía. Este proceso demanda paciencia, perseverancia y dedicación. Aprender y seguir estos caminos para alcanzar tus objetivos puede ser increíblemente gratificante. Estamos ansiosos por escuchar tus pensamientos y preguntas, así que no dudes en compartirlos en la sección de comentarios a continuación. Esperamos que este vídeo te haya inspirado en tu camino para convertirte en actor. Si lo encontraste valioso, recuerda darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta nuestro próximo vídeo, cuídate. Además, si tienes más preguntas o inquietudes, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico, Estaremos encantados de ayudarte y responder a cualquier consulta que puedas tener. Buena suerte en tu emocionante viaje hacia la actuación en Turquía. Gracias. 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 Gracias.